Hola y vamos a ver cómo quitar los widgets de la pantalla de inicio de Asus Zenfone 9. Vamos a elegir algunos widgets, por ejemplo el widget de reloj y el widget de calendario. Sujetamos y elegimos quitar. Desaparece, sujetamos y quitamos. No hemos quitado los widgets para siempre porque siempre los podemos encontrar en widgets. En la edición de pantalla. Y es todo, muchas gracias por ver el vídeo.